Hola amigos de Orbita Rock, yo soy Daniel López de DanicaTac y de parte de toda la banda les mando un cordial saludo y los invito a que conozcan mucho más en esta entrevista sobre nuestra banda DanicaTac lleva dos años de trayectoria, digamos que todo empezó con la grabación de nuestro EP, My First Single no pensábamos que fuéramos a tener la acogida que hemos tenido entre el público, sobre todo por ahora distrital y esperamos ahora que está creciendo el público nacional digamos que somos Juan Felipe Uribe en la batería, Santiago Uribe en la guitarra, Santiago Camacho en el bajo Carlos Palma en los teclados y en las secuencias y pues yo Daniel López el cantante y el teclista de DanicaTac digamos que como trayectoria pues cabe recalcar que estuvimos en festivales como el Hermoso Ruido en 2013 en el 2014 estuvimos en la fiesta de la música, también en 2013 hicimos parte del festival de Jazz y Blues de la Liberia La Dorada y pues hemos hecho una cantidad de conciertos a nivel local, esperamos este año poder ir a alguna de sus ciudades a visitarlos y pues esperamos que conozcan un poco más la banda pues de influencias que les puedo decir yo, cada uno tiene la suya en la banda y creo que por eso resulta siendo tan ecléctico como el buscar un género en el caso de DanicaTac digamos que nosotros nos movemos por el rock y el blues y pues hacemos un poco de pop todo esto como independiente, alternativo, digamos que a mi personalmente me encanta Depeche Mode, me encanta David Bowie a nivel de blues pues amo a Jimi Hendrix, a Led Zeppelin y pues obviamente en rock hay una cantidad de personajes que nos influencian en el caso de la gente que viene a Rock al Parque, creo que nuestro favorito es Black Label Society Bueno es la primera vez que DanicaTac se presenta en Rock al Parque digamos que en esta corta vida que tenemos es un placer y nos gustaría muchísimo acompañarlos y que nos acompañen en nuestra presentación va a ser en la media torta el 16 de agosto a la 1 y 20 de la tarde a la hora del almuercito con DanicaTac y pues nada, que van a encontrarse con nuestro show un show que trata de ser un cuento de principio a fin nuestra música habla la mayoría de veces de situaciones que le pasan a cualquier persona situaciones cotidianas en cualquier lugar del mundo y nada, es simplemente un show para cerrar los ojos o dejarlos abiertos y volar y volar lejos y lentos Pues ahorita mismo digamos que la expectativa que tenemos con Rock al Parque aparte de tener una emoción y unos nervios un poquito grandes digamos que la expectativa que tenemos es enorme es empezar a darnos a conocer a nivel nacional ya estamos en Bogotá empezando a rodar y pues ser una de las mejores bandas de rock alternativo de este país bueno amigos para quienes nos quieran conocer un poco más y quieran saber más sobre la banda y nuestra trayectoria y nuestra música pueden visitarnos en facebook en twitter también arroba danicatac ¿qué más tenemos? la página oficial es danicatacmusic.tumblr.com y nada, pues en cualquiera cualquier googleada que puedan hacer por ahí danicatac es un nombre muy particular entonces lo van a encontrar muy fácilmente bueno amigos del rock and roll y de Orbita Rock los esperamos en Rock al Parque en la media torta ya saben nuestro horario ya saben en qué escenario nos presentaremos entonces nada, los esperamos para volar lejos y lento y no olviden escuchar a Danicatac muchas gracias chau